Ven, álbame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natalia. Yo dependo de ti, de ti nada más, de ti nada más. Y de ti nada más, de ti nada más. ¡Gracias! 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 Palabras del alma se despiertan para ti. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, Serafín. No sabes lo que siento aquí en el pecho Vamos Raúl, pero Eso no puede ser Y a Pedro lo quiero Pero él ahora está con Sal y es por mi culpa Ay, es que quisiera arrancarme todo lo que siento Para no pensar más Quisiera Serafín Serafín